Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jessy y esta vez te quiero compartir unas recomendaciones de gadgets de cocina que si o si debes de adquirir en Temu, de verdad que te va a ser mucho más fácil la organización, el poder, pues tener tu cocina más bonita y mucho más práctica así que te voy a estar dejando los enlaces de los artículos que adquirí en la cajita de descripción, también un código buenísimo de descuento un link de descarga que te va a beneficiar bastante porque son cupones y es mucho lo que puedes ahorrar, así que aprovechalo espero que te gusten, por favor deja tu like y vamos a comenzar entre los artículos que me estuve pidiendo fueron estas cuatro macetitas que se me hace que tu ambiente lo adorran bastante bonito me pedí un set de utensilios de cocina, aunque no incluye este, este lo tenía otras cucharas, pero se me hace que con esta se mira mucho mejor son de cacha de madera y también traen la punta de silicona, perfectas, tanto para lavar como para que no se le queden residuos hay demás colores y también muchos más diseños de acuerdo a lo que tú necesites hay muchos más colores y muchos más diseños que para la espagueti o de acuerdo como te digo a lo que tú necesites para pedir los artículos súper fácil, descargas la aplicación o bien en temu.com ingresas el código DKV9246 y te da hasta 3 mil pesos en descuentos, o sea en cupones aquí está la selección de los artículos que me estuve pidiendo estos cupones los puedes ocupar no solamente en artículos del hogar, sino también hasta en ropa, zapatos para mascotas, herramientas lo que tú quieras, de verdad que espero que este te sirva bastante también dentro de los artículos que me estuve pidiendo son estos contenedores que son para el refrigerador puedes ocuparlos para lo que es tu verdura, para almacenar en lo que es la puerta del refri vienen compactos, aunque también lo pudieras poner en tu alacena de acuerdo como te digo siempre a tus necesidades en este caso voy a estar poniendo algunas verduras y lo voy a estar llevando también a acomodar acá en el refri para que más o menos te des una idea de cómo luce ya dentro del refrigerador lo que me gusta mucho de Temu es que los productos te llegan no solamente en buen estado sino que son de muy buena calidad, si tienes algún problema con algún artículo hay una manera súper fácil de poder hacer la devolución y los precios ni se digan son bastante accesibles si lo comparamos con alguna tienda física ahora este artículo también me lo estuve pidiendo en Temu en una vez anterior si te interesa el dato déjamelo saber en comentarios y ahí te lo paso también me estuve pidiendo estos cuencos de acero inoxidable y lo que me encanta es que vienen graduados el más chiquito es de 400 mililitros y el más grande es casi de 2 litros así que perfectamente puedes medir por ejemplo tus mezclas para el pastel algunas harinas, todo lo que necesites de líquidos y pues con la garantía de que no se te van a oxidar o sea te van a aguantar bastante y hablando de cosas de pasteles porque ya vienen fechas que día del niño, el día de la madre, el día del padre lo básico para mí es tener este tipo pues de duyas porque así puedes hacer que algún pastelito en vaso, algún pastelito casero y esto te saca bastante de apuro también me estuve pidiendo estas pinzitas porque mira yo conseguí de estas grandes pero no había conseguido unas chiquitas que luego ocupo que para las quesadillas o algo pues en un sartén más pequeño y aquellas me raspan los sartenes y estas me quedan perfectas de silicón aguantan el calor y bien fácil, súper prácticas y además están como en 54 pesos, súper baratas también me estuve pidiendo esta cafetera que a mí me encanta esta es de capacidad de 2 litros también de acero inoxidable, súper práctica y hierve demasiado rápido, te lo digo porque ya la calé y mira así es como está por fuera bueno su diseño y lo que sí tienes que revisar es el tipo de conexión de acuerdo al país donde tú radiques y mira bien práctico, aquí nada más que tienes su botón que para encendido o apagado automáticamente se apaga cuando llega a la temperatura adecuada como te digo capacidad de 2 litros, súper fácil de limpiar y pues así luce por fuera ya una vez que la prendemos una vez que comienza a hervir y llega a la temperatura deseada ahora sí ya puedes hervir tu agüita para disfrutar de un delicioso café o de un delicioso té lo siguiente que me estuve pidiendo y porque tenía muchas ganas de conseguir unos son estos contenedores organizadores súper prácticos y lo que me encanta es que tienen también unas etiquetas que son borrables, no sabía pero ahorita te muestro para que veas estos vienen con una capacidad por ejemplo el más grande que venía aquí obviamente vienen de mucho más piezas este es de 1.8 litros o sea casi los 2 litros este me hace que almacena ahí fácilmente un kilo 700 gramos aproximadamente y el más pequeño viene de 1.8 perdón de 800 mililitros no de 1.8 respecto a las etiquetas ya te incluye un plumón blanco y lo que me gusta de estas tapaderas es que vienen herméticas se llenan herméticamente con este empaque que no te va a dejar ni salir nada ni que entre nada y cierren a presión entonces pues estos me van a servir bastante que para el azúcar que para el arroz los frijoles todo eso se me hace que te ayude bastante a organizarlo y algo que vi en lo de las etiquetas o que creo que es importante en las etiquetas pues primero que son borrables porque ya lo estuve haciendo como el cáliz y de verdad que si te los borro lo cual está genial porque por ejemplo si le llegas a poner no sé ya de repente ya no ocupas lo del frijol si necesitas que diga arroz pues nada más se lo borras y ya se lo vuelves a poner y todo perfecto ahora si tú has estado buscando este tipo de contenedores te recomiendo que en esta aplicación Temu pongas el código BKV9246 para que te hagan un descuento grandísimo no es lo mismo pagar 400 y cacho que pagar 200 y cachito por esta cantidad de contenedores y bueno una vez que ya organicé un poquito las etiquetas respecto a lo que yo deseo almacenar se me ocurrió que sería genial que bueno creo que muchos de ustedes ya lo hacen sino ponerle por ejemplo lo que va a ser la fecha de caducidad que te marca pues el empaque de las cosas o bien ponerle la fecha donde tú en ese momento lo estás guardando ¿para qué? para que si llegas a tener más frijol digas ah no pues primero le voy a darle salida al que le puse en la fecha más reciente e ir dejando hacia atrás pues los que son de fechas que van a caducar pues a un futuro creo que si me entendiste ¿verdad? y bueno le estoy dando un poquito de ASMR y así es como lucen ya organizados se miran muy bonito y lo que me pedí después es un organizador de tapas o de sartenes o de cacerolas pero yo lo quiero para las tapas porque honestamente tengo un revolvedero y esto me va a sacar de esa desorganización que tengo esto lo puedes adecuar según el espacio que tengas para acomodar tus trastes por ejemplo si está muy chiquito pues lo reduces un poquito si está un poquito más grande pues obviamente lo puedes expandir un poco más checa siempre las medidas para que tengas la certeza de que eso va a calzar en el espacio que tú tienes disponible y es súper fácil ensamblar simplemente ponemos estas como varillitas en su lugar y ya después revisamos lo de las tapas y pues obviamente esto no va a estar aquí entonces vámonos donde tengo la selección tanto de trastes, de tapas y eso y así es como me queda mucho más organizado lo siguiente que me estuve pidiendo es esta guía de flores porque tengo una pared que únicamente tiene guías de hojas y no se luce pues tan bonita y a veces la quiero para hacer algunas intros y para que se mire bonito y esta es blanca pero puedes escoger cualquier otro diseño y así es como luce una vez que ya la desenredé con mucho cuidado y la coloqué en la pared así es como luce solita este es un antes y este es un después cambia bastante ya casi para finalizar me estuve pidiendo un mandil me gustó el diseño porque pues soy mamá y me gusta el café y se me hace que eso se ve bonito además del material trae una bolsita aquí enfrente y es muy fácil de usar así es como luce ya puesto y ya ahora sí para finalizar me estuve pidiendo también una colcha que yo honestamente aquí sí creía que traía su fundita pues para el cojín o para la almohada pero no es una colchita con resorte y lo que voy a estar haciendo es aplicando yo también el código de descuento para poder aprovechar y traerme ya lo que es el juego completo que sería la sábana y todo eso junto pues con las fundas para las para las almohadas y se me hace que así a mi niña les va a encantar como se va a ver su cama hay individual 15 de todas las medidas y espero que pues como te digo estas recomendaciones sean de bastante interés para ti y hasta aquí hemos llegado con este video espero que te haya gustado bastante y sobre todo que la información así como el código de descuento te sea bastante útil para que puedas adquirir tus piezas favoritas ahí y ahora sí nos vemos prontito si os permite en un siguiente video bye